Bienvenidos a Pokémon News con Máster Alarcón. Yo soy Máster Alarcón y les doy la bienvenida. El día de hoy te traigo aquí, amigo, esta información que tal vez algunos de ustedes no la sepan. El día de hoy se lanzó oficialmente la siguiente serie de Escarlata y Púrpura, Evoluciones en Paldea. Así es, amigos, ya está disponible el día de hoy en tiendas por todo el mundo, ¿verdad? Les voy a mostrar el logo. Aquí está el logo para que lo vean. Ese es el logo, ¿verdad? El cual cuenta esta serie, Evoluciones en Paldea. También lo voy a poner, ahí está el mismo en inglés, ¿verdad? Va a ver todo esto, va a estar disponible, ¿verdad? Lo que les voy a mostrar, ¿verdad? En las cartas en español y en inglés. Lo único que no me muestra aquí, ¿verdad? Es que la ETV, ¿verdad? La Evolv Elite Training Box, esa solamente va a estar disponible la regular y no la del Pokémon Center. La ETV, que es del Pokémon Center, solamente estará disponible en los Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, amigos. Así que esa va a ser la única diferencia. Todo lo demás estará lo mismo, ¿verdad? Vamos a ver. Estas son las ilustraciones, ¿verdad? De los diferentes artes que van a estar en estos sobrecitos, ¿verdad? Tenemos cinco sobres, ¿verdad? Con los diferentes Pokémones. Al igual que tengo aquí algunas tarjetas que podemos ver. Estos son Pokémones y ex Terracristal, ¿verdad? Que salen aquí. Entonces, pues, con esta nueva serie, los entrenadores pueden combatir en Escarlata y Púrpula, Evoluciones de Empaldea, con más Pokémones y ex. Unos Pokémones con grandes PS y poderosos ataques y habilidad que entregan dos cartas de premio al quedar fuera de combate. Slowking, Forrestress, Dedenne llegan como Pokémon y EX y Terracristal. En esta nueva expansión, con unas ilustraciones expandidas que capturan a la perfección su apariencia reluciente y singular. Las cartas de rareza, rara, ilustración y ilustración especial de Escarlata y Púrpula, Evoluciones de Empaldea, permitirán a los entrenadores coleccionar cartas que retratan las personalidades o evoluciones de los Pokémones a través de dibujos únicos. Así es, amigos, pues, ya está listo. Vayan a donde les guste comprar sus tarjetas Pokémon, vayan a esas tiendas y ya pueden encontrar esta nueva serie de Evoluciones Empaldea. Bueno, amigos, rapidito, eso era todo. Les quería traer esta noticia, ¿verdad? Para que estén al tanto, ¿verdad? Esto fue otro video corto, ¿verdad? Yo soy Mastra Largón y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.